Te vengo a alentar campeón y vamos a romper la voz que está en la alegría por la UC que estamos alejándolo otra vez vamos católica a ganar porque otra estrella me dará y que estaremos juntos otra vez con nuestra mamá de Macri Vamos, vamos los cruzados yo te sigo a todos lados porque es un sentimiento mi pasión Somos pocos pero locos soy cruzada hasta los ojos mi delirio, mi locura, mi pasión